Que nuestro Señor Jesucristo reciba al Señor Juan Hernández, esposo de Rebeca Hernández. Murió el sábado 16 de junio del año 2023. Estamos dándole a la hermanita Rebeca Hernández, fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, que su esposo dio un paso adelante donde lo va a recibir nuestro Señor con todo honor que Él se merece. Y pues desde ahí ya no tendrá dolor, tendrá un descanso y ya no estará sufriendo de sus dolores que tenía, de su mal, de estar postrado en una cama, de depender de su esposa. Y le damos el pésamo y fue mucha fortaleza a sus hijos, a sus hijas, que en este momento yo sé que están muy destrozados. Porque nadie quiere perder a un padre, nadie quiere perder a un esposo, nadie quiere perder un ser querido, que por años y años han sido esposo, padre. Y pues mi Rebeca, mucha fortaleza a usted y a sus lindos hijos que han luchado al lado suyo para poder tener estos años a su padre con vida, mirándolo día a día, noche a noche, hasta que Dios quiso ya no verlo, sufrir de lo que Él padecía. Y pues Él se lo llevó a un lugar muy especial que donde Él llegue desde allá siempre los estará protegiendo. Es que mi hermanita Rebeca, mucha fortaleza para usted y sus hijos. Y pues aquí seguimos en contacto, esperamos usted recupere pronto esa fortaleza, mi niña hermanita linda y sus hijos y hijas. Que Dios me la bendiga hoy, mañana y siempre. Y aquí estamos en contacto. Hasta luego.